Con esfuerzo, dedicación y transparencia se hace la diferencia. Durante toda mi gestión he llevado muchos proyectos a cabo, como está la cultura, el cuidado de los recursos públicos y el control fiscal. Y en el que más me he destacado es en este, ya que en la institución se halló un daño en la infraestructura y la institución iba a invertir un dinero en ese proyecto que no le competía. Y gracias al apoyo de la Contraloría General de Medellín, el acompañamiento del rector y mi grupo de apoyo, se logró una revisión de contratos y el contratista respondió por estos dineros. Me parece que ese fue uno de los proyectos más importantes para mí en la gestión y fue como lo que más destacó y por lo que más me siento orgullosa.